Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro sol Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Y cuando me gustas te voy a quebrar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el nuevo te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a mar Quiero un alabanza en lo grande tu vida Quiero tu confianza en la tempestad Quiero un alabanza 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 en la tempestad Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu dejar, quiero tu confianza porque tengas de empezar. Y quiero que afuera también me perdonar.